Este es Al Día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenos días, le acompaña Seth Kaplan. Otro caso hoy de gripe aviar en una granja de aves en el condado de Lancaster. Este es el cuarto caso identificado en el condado en las últimas dos semanas. Más de tres y medio millones de aves en el condado de Lancaster o han muerto de gripe aviar o tuvo que ser destruido para detener la propagación. Continúan los esfuerzos en Harrisburg para ayudar a reducir los delitos violentos. Una reunión comunitaria se va a realizar mañana por la noche en la escuela secundaria John Harris. Los panelistas incluyen al superintendente del distrito escolar, Eric Thurman, el fiscal del distrito de Dauphin, Frank Chardo, y la juez magisterial, Sonia McKnight. El ayuntamiento es mañana por la noche a las seis, como he dicho en el auditorio de la escuela secundaria John Harris. Más noticias a continuación. ¿Qué le dijo el pollo policía al otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Cinco de los candidatos republicanos para el Senado de los Estados Unidos tomaron el escenario del debate ABC-27. Anoche, cada uno busca reemplazar al senador Pat Toomey, que se va a retirar. Los candidatos invitados incluyeron Mehmet Oz, Dave McCormick, Jeff Bartos, Kathy Barnett y Carla Sands. Temas de que se trataron incluyeron la economía, la crisis de la cadena de suministro y el empleo. Los candidatos también hablaron sobre fraude electoral, COVID, inmigración y atletas transgénero. La elección primaria de Pensilvania es el 17 de mayo. Su progreso, el tiempo local más preciso hoy. Nublado con 65 grados. Esta noche, 42. Mañana, más sol, pero menos grados. 52. Los desastres naturales son un hecho de la vida y entre actividades y escuela, es probable que cuando sucedan, usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov, diagonal niños, puede ayudarles a sentirse preparados y no asustados. Hable con su familia hoy mismo. Y con eso le dejamos por el momento, pero estamos aquí cada día en ABC27.com a las 11 de la mañana cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. Dado el autismo de Julian, los sonidos pueden ser muy fuertes. Pero aún así puede hacer música a su manera. Sí. A tocar. La detección temprana del autismo puede hacer una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en deteccióndeautismo.org.